Un poquito de jamón, la verdad que sí. ¿Pero qué es esto del jamón? Es jamón ibérico de bellota. ¡Qué bueno! Yo os voy a contar una anécdota genial. Auténtica pata negra. No, 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 pero yo... Oye, tan ricamente. Y cortando manualmente. Manualmente. Con Escuela de Cortarón de Jamón de Extremadura. Mírate, oye. A mí me encanta, que es mi favorito. ¿Y esto lo vendes? Esto está buenísimo, esto es... Oye, pero un pata negra de huevo, ¿eh? Yo fui... Oye, no, nada, muchas gracias. Yo fui con... La pata dura, a ver. No, no, escucha, escucha, mira. ¡Venga, no! ¡Qué cuádrice! No, no, pues... Bien rebajado, bien rebajado. Tuyupa. Hay una cosa en Tuyupa que me deja asombrado. ¿Dos? Por favor, ponte de pie y de perfil, que te vean de perfil, que no hay nada. Y yo creo que no es humana. Porque normalmente, eso normalmente hay que tener estómago, hay que tener riñones, hay que... ¿Esta cómo va a tener lo mismo que tengo yo? No puede ser. Claro, nada. No. A esta... A esta le falta un órgano y la... Esa es lo que está entera. Claro, cuando Dios ha hecho esos cuerpos... Pues sí. ...hay que lucirlos. Pues sí, hacemos bien. Bueno, tú también los luces. No, y además, además te voy a decir una cosa. Tuyupa, que quiere, bonito, y lo bueno que está esto, mira. Mira. Y te voy a decir una cosa. Tuyupa es una mujer fantástica y tiene un sentido del humor fantástico. Tuyupa, buenas noches. Buenas noches. Tuyupa nació en Tailandia. Ustedes no, pero ya sí, nació en Tailandia. Tuyupa ejerció de espía y siempre ha sido una burbuja explosiva que ha quemado el paladar de los más atrevidos. Demuestra con qué estilo abres el vino. Y bien, ahora con esa nariz tan fina para catarlo, comprueba la pureza de los taninos. Tras este portentoso hallazgo, tú exhibirás sus artes en la cocina, de la cual todos repiten, incluso ella. Me encanta cocinar, me encanta invitar a todos los amigos a cenar. Siempre me encanta... Mi trabajo es lo que más me encanta, me encanta, me encanta. Les va a encantar de primero una abundante ensalada y de segundo un filete empanado, que ella reboza como si fuera algo que le va a morder. Y para digerir la comida, un paseíto por la playa. ¿Les apetece? Es una top model internacional. ¡Es Tuyupa! ¡Gracias! Pero on va en un siri en la mà? ¡Tuyupa, ni de broma, eh? Que nosotros somos un programa familiar. ¿Por qué no creo que yo... que Tuyupa dedique mucho a eso de la cocina? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta Carolina? Ningú ho hauria pensat, però ens ha eixit una chica molt casolana. Des d'ací desitgem el millor a esta bonica parelleta. I no tingueu tanta forn a parlar que no ens mengem ningú. ¡Tuyupa, Tuyupa! ¿De verdad cómo son? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Tuyupa! ¡Tuyupa! ¡Qué lindo! La verdad es que le ha tomado usted el pelo a Tuyupa. ¡Qué malo, eh! No, lo que... Comandante, lo que sí tiene Tuyupa es un sentido del humor estupendo, porque mira que te habremos dicho cosas los periodistas... En el que Tuyupa va a contar... Un momento inventado. Un momento, permíteme. Espérate, sí. Tuyupa va a contar a los espectadores de Telecinco... Tuyupa, quien viene a Crónicas Marcianas siempre consigue éxitos profesionales. Es un programa donde se consiguen enormes opciones profesionales. Hay muchas personas que, sabiendo que tú ibas a venir hoy aquí, quieren acercarse y ofrecerte trabajos muy especiales. ¿Aceptas? ¡A trabajo! ¡Muy bien! Sí, señor Ancho. Tengo una cosa para Doña Tuyupa. Es que te ofrezco un circuito de certámenes de belleza que, por supuesto, los ganarías todos, están amañados, para que así, pues bueno, te pudiéramos... Una pregunta. Galindo, ¿qué es lo que te decía usted de las fotos de Tuyupa? Todo el rato, las fotos de Tuyupa, las fotos de Tuyupa. Es un sátiro aquí donde le ves. Cariño. ¿Quiere ver las fotos de Tuyupa? Es... Sí, hombre, claro. Vamos a ver las fotos de Tuyupa. Tú no sabes cómo es esto. Vale. Sí, hay un sátiro, hay un sátiro. ¿Esto es lo que quería? Se parece mucho. Perfectito sitio. Se parece mucho. Vamos, hombre, Galindo, que parece mentira. Bueno, solo hay una, por lo visto. Bien. Estadio, por favor, ¿qué nos dices? Es de dinero, ¿no? Claro, como no. Esa cosa tampoco va a ocurrir todos los días. Qué sincera y qué diáfana. Hombre, yo podría ir sin por dinero, lo que pasa es que... Hombre, por lo menos... Oye, Tuyupa, tú has sido jugadora de baloncesto, ¿es cierto? Sí, cinco años. A ver, lo vemos. No, no. No lo vemos. Primero, primero jefe viene Tuyupa riéndose. Ah. Usted perdone que yo me he leído el vídeo. Primero se ríe Tuyupa. Es inmejorado. Siempre acertamos. A ver. Tuyupa. 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 Es divertido, pero esto está hecho a traición. Esto está muy bien. Usted huye hacia adelante. O sea, en lugar de enfrentarse a la dura realidad que es Tuyupa... ¿Va a usted y le mete bronca al otro? No, no le pido bronca. Aquí él te hacía... Sí, 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 ja, 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 ja. ¿Qué edad? Es ese jeje. Es que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hostia, he pensado con alguien, tengo una capacidad mucho más... A mí me gusta el rollo más asiático, un rollo más, hostia, enrique, entonces me he acordado de Chável y tal y digo, hostia, Tuyupa y tal. Perdona, la protagonista es Tuyupa, ¿de qué va la película? Y es de Cavafis, Baudelaire, Whitman y Salmuda. Eso es para ti, aparte, eso lo quiero decir. Andara, un besito. Gracias, querida. Hay que tener un poco. Mónicas Marcenas, tendremos hoy a Tuyupa. Tuyupa, en principio, ustedes dirán, Tuyupa, ¿quién es Tuyupa? Algunos de ustedes, otros saben perfectamente. ¿Qué deseo pedido? Pues mucho salud para todos. Yo he venido a buscar novio hoy con los 54. Yo no te voy a decir nada. O sea, que sí. Tuyupa, que ahora se hace productora de... ¿Qué? Una parte buena, esta. ¿Esa? Una parte mala, esa está. Bueno, ese momento un poco... Tú eres deportista, 100%, ¿no? Sí, me encanta. ¿Tendrás flexibilidad también? Sí, mucho. ¿Te abres de piernas con facilidad? Pues en recta, casi recta, abierta, pues totalmente. Tuyupa vive rodeada de ellos. Ese nunca me dejan sola. Un dato. En el 2514 nació este bellezón tailandés. Claro, es que es budista ella, es budista. Deja de budismo y toma jamón. A una... A una... A una... A una precisidad como Tuyupa. Ah, la misa esta tailandesa que tiene tantas curvas y es tan guapa. Entonces llamamos a Tuyupa. Fui yo. ¿A quién? A Tuyupa. A Tuyupa. Qué guapísima mujer. Tuyu. Tú quieres hacerme un masaje oriental. Y ella me dijo... ¿Y a Tuyupa no? Sí. Sabatica. Sabatica. Mejor de ese músculo de Tuyupa porque Tuyupa ha venido esta noche a tenerte a contárnoslo. Un fuerte aplauso. Bueno, bueno. Bueno, muy buenas noches, Tuyupa. ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás tú, guapa? ¿Qué vas a hacer? Ahora, yo pienso Tuyupa.